Y a Junta también, es un rival que juega muy bien y que vamos a dar lo mejor para poder hacer un gran partido ante ellos. ¿En altura? ¿A la U no le dio bien en altura esta posibilidad para sumar de a tres? Porque es lo que necesita. Siempre, bueno, de visita se hacen fuertes los rivales y eso, obvio, trabajan para eso también. Así que nosotros trabajamos para poder sacar puntos fuera y poder seguir sumando. ¿Estás al 100%? ¿Al 100% estás? Sí, me estoy recuperando al máximo, estoy bien, he vuelto a lista y espero poder jugar algunos minutos. ¿Estás para 90 ahí? ¿Estás para 90 minutos? Estoy para jugar algunos minutos, dije. Edison, una pelea muy dura en esta situación. ¿Ustedes arriba, alianza, salm, alianza? El campeonato está muy peleado, se va a definir hasta el último. Nosotros tenemos que estar muy mentalizados en lo que es nosotros para poder afrontar partido a partido como si fuera una final siempre. ¿También depende de ustedes mismos? El campeonato es muy peleado, estamos bien, pero siempre podemos estar mejor y se vienen rivales muy difíciles. ¿No han podido ganar en la altura? ¿Cómo se motivan ustedes para poder jugar? Bueno, es una gran motivación estar en la U y poder, obviamente, romper esa racha y poder sacar puntos afuera. Las ausencias, los suspendidos, ahora en un partido de altura, el tema también va por el volante de contención, porque seleccionó Ureña, por lugar no suspendido, en altura se necesita más marca. Sí, bueno, tenemos jugadores que pueden suplir esa parte, esas bajas, así que estamos bien y vamos a verlo mejor. Te pregunto por un instante en Cueva, ya con su equipo, tu compañero de selección, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Contento, contento por él, espero que le vaya bien. ¿No te decía que el mensaje de las chicas también van a luchar por el bicampeonato? Ah, felicidades porque están en otra final y bueno, espero que puedan hacer un gran trabajo y puedan ganar los partidos. Gracias a Dios.